Antes de pasar al tema de las finanzas que está, híjole, está bien complicado, el problema de México está bien complejo, en muchos sentidos, pero en fin, ahorita entro a eso, pero ha habido en las redes sociales, he captado mucho el escepticismo de qué le pasó a este testigo protegido que atestiguó en contra del caso del Báster Gordillo, Erick Salvador Rodríguez García. Resulta que este testigo protegido en algún momento declaró que el Báster Gordillo gastaba mensualmente en gastos personales entre 7 y 15 millones de pesos mensuales en su personita, y esto abonaba en la acusación que había sobre el Báster Gordillo en el caso de evasión fiscal, utilización de recursos de procedencia ilícita, había una serie de acusaciones en contra del Báster Gordillo que lo pusieron en la cárcel, pero resulta que este testigo, digamos, clave en contra del Báster Gordillo, fue declarado muerto la madrugada del domingo por un infarto. Fue declarado muerto en un hospital aquí en la capital de la República Mexicana, en un comunicado que difunde la Procuraduría General de la República. A pesar de que este hombre, Rodríguez García, es ex auxiliar de la Tesorería del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, habría dicho, esto de la líder sindical, era muy grande, o sea, una, no, no tengo la menor duda de que todos los líderes sindicales que hay en México se gasten lanas de esta, de esta cuantía, ¿no? 7, 8, 10, 12, 15, 18 millones de pesos mensuales en su cuerpecito, esto era una acusación que era un testimonial de un hombre que había trabajado en finanzas del sindicato y que se veía que el Báster Gordillo utilizaba parte de las cuotas del sindicato para su uso personal, para su beneficio. Era considerado como clave para el delito de lavado de dinero que se le fincó como acusación al Báster Gordillo por 2 mil millones de pesos y que su muerte, de todas maneras, como sea, no afecta al proceso, pues tiene en su contra otras evidencias. Este hombre nunca ratificó sus dichos ante los fiscales de la Seido y ante el juez Alejandro Caballero. Y luego, luego, lo que se presenta es como una especie como de escepticismo, decir, no, pues lo mataron o lo eliminaron. No, no queremos entrar en ese terreno de la especulación. El hombre, ya le rascamos, y de tiempo atrás ya se le había reportado como que tenía algunos problemas cardíacos que se le agudizaron, se le presentó un infarto masivo y esto trajo como resultado, como consecuencia, su muerte. ¿Qué puede pasar en estos próximos días? Hemos estado tratando de comunicarnos con el abogado del Báster Gordillo, un señor de apellido del Toro, que siempre nos hace las mismas, ¿no? Desconecta su celular a esta hora y podemos pensar, igual se le cae el exo, entonces no quiere hablar, pues entonces no te comprometes a hablar y ya no pasa nada. Se va a acabar el mundo porque no hables. Pero en los próximos días, hacia lo más pronunciado de la Semana Santa, que sería jueves santo, viernes santo, sábado, podríamos ver la liberación del Báster Gordillo, no la liberación, el traslado de una prisión a arresto domiciliario en una jaula de oro. En este caso, entiéndase, jaula de oro, es la casa de Elba Esther Gordillo. Estaría pasando el resto de sus días de prisión en arresto domiciliario y esto puede ser en las próximas horas.